La primera institución de la que quiero hablar, y esta me parece, creo, y por lo que digo que voy a hablar la primera, es porque creo que es la radical, de donde surge todo. Y es el trabajo a Zofra. El trabajo a Zofra o el trabajo, también lo he escuchado, en algunos sitios hay pedanías de Calamocha, como Cuenca Buena, y en algunos sitios más le llaman trabajo a Concejo. No me acordaba de la palabra. El trabajo a Zofra o el trabajo a Concejo es que, dado que hay que hacer una serie de cosas, tener las calles limpias, tenerlo bien empedrado, hacer un camino o una cartera o lo que sea para comunicar distintos pueblos, hay dos opciones. Opción A, pagas a un tercero. Opción B, lo haces tú. Pero esto tiene muchas cosas mucho más interesantes, el trabajo a Zofra, que es hacerlo todos juntos. De hecho, se sigue haciendo y, bueno, yo lo he sufrido. También otra cosa que bromeábamos antes, Juan Luis y yo, es que durante mi adolescencia mi tío era alcalde del pueblo. No había posibilidad de escaparme. Entonces, imagínense, con 15, 16 años, fiestas, a la peña, acabar a las tantas y tal, y a las siete y media aparece tu tío cuando estás ahí cogiendo el sueño y te dice que tienes que ir a picar. Porque, además, hay una cuestión también muy bonita aquí. Muy bonita. A mí en ese momento me facilitaría mucho. Ahora, que ya no me emborracho tanto, ya no salgo tanto y si tengo que madrugar el día siguiente, ese día suelo irme pronto a dormir. Pero hay una situación muy curiosa y es que, como digo, antes me molestaba que al ser grande, fuerte y tal, me tocaba cargar con los trabajos más duros. Pero ahora lo veo muy bien. Me parece una cosa muy bonita. Desde niños te acostumbras a trabajar porque lo hace todo el mundo del pueblo. Y, como digo, el alcalde o el señor o el que en ese momento está al frente de esa estructura, sea el ayuntamiento, sea el señorío, sea lo que sea, es el que da ejemplo. Porque aquí se instituye dos instituciones. Una, el que más trabaja, o sea, el reconocimiento de tus conciudadanos, de la gente del pueblo que te reconoce tu trabajo y el rechazo como no lo hagas. Entonces, ese juego en pueblos muy pequeños es muy importante porque nadie quiere que le rechacen en su pueblo. O sea, hace poco hubo una situación muy trágica en Jabaloyas. Jabaloyas, al ser pueblo pequeño, tiene alcalde y todos los ciudadanos son concejales porque hay concejo abierto. Entonces, en un momento dado pueden echar al alcalde en cualquier… o sea, se juntan y lo destituyen. Hacen un pleno y todos juntos valen más que vos, como decía el juramento de los reyes de Aragón. No, es que somos tanto como vos y todos juntos más que vos. Bueno, pues somos muchos los concejales. El alcalde es solo uno. Si haces algo que vaya en contra de los intereses de la gente del pueblo, ten cuidado que te echaremos de alcalde. Y echar de alcalde conlleva el descrédito y eso es muy trágico. O sea, que en un pueblo pequeño te echen de alcalde porque has hecho algo mal en un sitio donde solamente hay un bar, en un sitio donde eres un paria. Entonces, es una circunstancia quizá no extrapolable a otras… por ejemplo, a Madrid. Pues en Madrid, si a alguien le echan, pasa desapercibido. Es más, en Madrid es muy difícil encontrarse con alguien porque hay muchísima gente, pero en un pueblo pequeño no. Entonces, el hecho del reconocimiento de los conciudadanos es muy importante porque es un sentimiento de cariño. Luego, otra cosa muy bonita que genera esto es que al haberlo trabajado, todos y cada una de la gente del pueblo, todos lo sentimos como nuestro. Entonces, tú ves una puerta… Yo, por ejemplo, pues veo ahí en mi pueblo y veo la puerta de la iglesia, una puerta preciosa y tal, y yo no la hice, pero la hizo mi padre, y yo lije. Y el haber lijado todas y cada una de las molduras de un sitio, a mí me llena de orgullo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Si yo lo he estado lijando, yo he hecho todo ese esfuerzo, nunca lo maltrataré. Pero, ojo, como vea que alguien lo maltrata, maltrata la puerta de la iglesia, yo seré el primero que le diré, oye, no maltrates este bien. Entonces, obliga, de forma espontánea, eso es una obligación espontánea, pero surge de dentro, por un lado, la conservación del patrimonio y, por otro lado, evitar que haya terceros que lastimen ese patrimonio. Por lo tanto, esto ya ayuda mucho a que los pueblos sean bonitos, estén bien cuidados y demás. Luego, ¿qué tipo de trabajo hace cada persona? Pues cada uno en función de sus posibilidades. Por ejemplo, como digo, pues cuando tienes fuerza, pues te toca mover puertas, cuando tu padre es evanista, pues te toca lijar las puertas, cuando tal, pues te toca hacer una serie de cosas. La gente que no puede, por el motivo que sea, pues está enferma o gente mayor o demás, cada uno hace un trabajo, el que pueda. Y entonces, eso lleva a un trabajo, el trabajo más cómodo que suelen hacer, sobre todo las señoras mayores, que es preparar otra institución, que es la Lifara. La Lifara o Alifara. La Lifara es una merienda. Conocen los cómics de Asterix. Los cómics de Asterix acaban en una merienda. Todo el pueblo y demás. Y eso genera también una comunidad. Eso genera un sentimiento de, hemos hecho un trabajo y celebramos ese trabajo. Pero claro, al estar primero trabajando y después merendando con la gente del pueblo, te genera esa unión, ese sentimiento. Y eso evita también, por ejemplo, que haya pobres. O que haya gente desválida. O sea, si alguien tiene un problema, porque se le ha muerto, yo qué sé, es muy fácil que se ponga mal una oveja, un cerdo, y te contagia al resto. Y es un estropicio muy gordo. Quedarte sin 100 ovejas, es todo tu patrimonio. Es lo que te está dando de comer. Es lo que te está dando tus rentas. Lo que te está dando también, no solamente de comer, sino de vestir. Porque la oveja no solamente es para comer, sino también para la lana. Entonces, te está haciendo un reto muy grande. Pero si tienes buena relación, y necesariamente tienes buena relación, porque estás trabajando, y encima un trabajo complejo, y un trabajo complejo en comunidad, esas instituciones lo que llevan es a un buen rollo. Por decirlo de una manera suez, pero a ese sentimiento de comunidad. Y luego, pues eso, la merienda, es también otra forma de todavía acrecentar más ese sentimiento de comunidad. Porque imagínense que hay una serie de personas que se han ido a recoger leña. Bueno, pues los que están recogiendo leña en el monte, están en el monte. No están con el resto. Sin embargo, cuando vienen a merendar, y merienda todo el pueblo junto, entonces sí que están con todos los demás. Por lo tanto, ya hay una doble institución. Y este día, el día de trabajo a Zofra, pues se va repitiendo a lo largo del año, en función de las necesidades. Muchas veces, en función de las necesidades, también según los pueblos. Pero esto es otra de las cosas muy bonitas. Cada pueblo tiene unas necesidades. Cada pueblo tiene unos días. Hay pueblos que necesitan más porque es más grande. Obviamente, pues Albarracín es más grande que Cella, y Cella es más grande que Adobes. Y bueno, pues entonces, en función del tamaño del pueblo, pues necesita más o menos días de trabajo para poder trabajar para la comunidad. También es cierto que es más grande Albarracín o Calamocha, pero aparte de ser más grandes, también tiene más gente. Entonces, bueno, pues un poco van jugando en función de sus necesidades. ¿Por qué digo que es muy bonito? Porque no hay una norma general. O sea, ¿hace falta hacer algo? Bueno, pues se hace. No, no es, no, nos tenemos que juntar tal día y tenemos que trabajar. Y si no hay trabajo, pues no se hace. Y otras veces habrá trabajo porque, de repente, yo qué sé, ha caído una gran nevada y todo el mundo tiene que ayudar a quitar la nieve o ha habido cualquier problema o, no sé, surge, ¿no? Entonces, al no haber un calendario fijo, eso también me parece otra de las cuestiones más bonitas, ¿no? Más el orden espontáneo. Y esa mano invisible lo que hace es que todo funcione. Y, además, otro concepto también muy interesante es que hay muchos trabajos que son ya no solamente comunitarios del municipio, sino trabajos comunitarios entre varios municipios. Sobre todo la carretera, sobre todo el monte. O sea, hay una serie de bienes que todo el mundo colabora. Entonces, porque, además, todo el mundo entiende como suyo y que lo suyo, además de suyo, es de los demás. Que es lo bueno de la propiedad comunal. Es decir, si algo es 100% mío, y cómo es eso del derecho de uso y de abuso, ¿no? Yo a mi árbol lo puedo talar cuando me dé la gana. Pero si ese árbol es de todos, lo tenemos que cuidar todos. Si esa trufa es de todos, la tenemos que cuidar todos. Si esa seta es de todos, la tenemos que cuidar todos. Entonces, por ejemplo, yo esta situación la he visto. Un tío mío echándole una bronca enorme a otro tío de fuera que recogía setas metiéndolas en bolsas de la compra. Bueno, eso es una barbaridad. O sea, la seta la tienes que echar en una cesta para que caiga la espora y siga saliendo. Entonces, de forma espontánea, la gente, el que está haciendo algo mal, llega a otro y le echa la bronca. Y le echa una bronca pequeña. O sea, le dice, chico, esto no hace falta crear grandes conflictos. Porque cuando hay cercanía, y por eso digo que esto es muy importante, es que realmente es un cambio tan radical del pensamiento de ciudad al pensamiento de pueblo y de pensamiento de pueblo al pensamiento de pueblo con propiedad comunal. Aquí, por ejemplo, en Madrid, pues la gente tiene las brigadas de limpieza, tiene la policía local, tiene la policía nacional, tiene un montón de cosas. Y entonces, mucha gente, yo lo veo, que va por la calle y tira papeles al suelo o fuma y tira las colillas, tal, porque ya vendrá alguien. Cuando tienes que hacerlo tú no lo tiras. Y, o sea, cambia radicalmente la forma de pensar. Claro, por eso digo que estas instituciones lo que llevan es a esa cercanía de la sociedad.